Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto y lo invito a que se entere de las noticias más importantes ocurridas hasta este momento en este corte informativo de México al Día. El presidente Enrique Peña Nieto participa en estos momentos en la Cumbre Mundial sobre las Drogas que se celebra en la sede de la ONU en Nueva York. Se prevé que el mandatario proponga un enfoque de salud pública y derechos humanos. El jueves, ya en México, dará a conocer la posición de su gobierno sobre el uso de la marihuana. El comisionado nacional de seguridad, Renato Sales Heredia, ofreció una disculpa pública por los hechos ocurridos en Ajuchitán del Progreso Guerrero, en los que estuvo involucrada una agente de la Policía Federal. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, afirmó que Pemex es una empresa solvente, con un futuro promisorio y que cuenta con el respaldo del gobierno federal. Esto lo dijo en el marco de una reunión con analistas banqueros e inversionistas. La Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana transmitirá la gira que realizará la Orquesta Juvenil Centroamericana y del Caribe por México y Alemania como parte del año dual que celebran ambas naciones. La Universidad de Colombia anunció a los ganadores de los premios Pulitzer. The Washington Post consiguió el premio al Mejor Trabajo de Periodismo Nacional, mientras que el diario Tampa Bay Times se alzó con el Mejor Trabajo de Periodismo de Investigación. El más codiciado, el del servicio público, fue entregado a la agencia de noticias Associated Press por una investigación sobre abuso laboral en Tailandia. Toluca enfrentará esta noche al gremio de Porto Alegre en el último duelo de la fase de grupos en la Copa Libertadores. Los choriceros tienen asegurado el liderato del grupo 6. Hasta aquí la información, gracias por acompañarnos y lo invito a que continúe pendiente de nuestros siguientes cortes informativos de México al día. Hasta la próxima.